Música Ay Música Música Yo nací aquí en Nueva York, en mi familia de Puerto Rico Y encontré flamenco de casualidad Tenía seis años, cuando empecé a tomar clases formales de danza Siempre me encantaba el baile, pero no... No, una cosa en particular no Hasta que encontré flamenco y luego me enamoré de flamenco Música Vengo de una casa, todo el mundo baila en casa Baila y canta y todo, somos una familia muy alegre así Pero no sabía que quería hacer Y siempre me sentía como más... Más feliz en mi clase de flamenco O sea, me sentía súper, súper bien, me encantaba Pero la verdad que no pensaba que podía dedicarme a hacer una vida haciendo flamenco Y mucho menos en este país Y nunca había estado en España Ni tenía la ilusión de estar en España tampoco Hasta que terminé mis estudios en un conservatorio Y empecé a trabajar con gente local aquí Y todo el mundo me decía ¿Por qué no te vas a conocer a España? Toma clases Y yo como... Eso es tan lejos, imposible ¿Cómo voy a llegar? Yo no conozco a nadie Y todo Hasta que dije Yo tengo que ir como quiera Tengo que ir no sé cómo Y... Y... Fui la primera vez Un verano, pasé un verano nada más Estaba... Súper nerviosa No conocía a nadie Pero la primera semana La segunda un poco mejor Y ya la tercera, la cuarta semana Yo no quería volver Yo quería quedarme allí Y ese mismo año Regresé en diciembre Para trabajar con el Juan Andrés Maya En Granada Y... Ya después de eso yo sabía Sabía seguro que tenía que volver Que tenía que regresar Para... Seguir mis estudios De aprender lo que es... Toda la cultura De respirar el aire De... De comer la comida De hablar con la gente De conocer... Es todo eso que me faltaba... Aquí, aparte de... Que el movimiento flamenco Es diferente, claro En España Terminé trabajando con María Con La Pagés Duré cuatro años con ella Y... También... Trabajé con el PIPA Y fue una experiencia Súper, súper increíble Y hice muy, muy buenos amigos Y regresé Después de un tiempo Ida y vuelta Regresé Y estoy aquí Pero aunque estoy aquí Más ahora Procuro... Siempre volver a España Una... Por lo menos una vez al año Para seguir mis estudios Porque es una cosa Que usted tiene que dedicar Toda la vida estudiando Para estar encima De lo que está pasando Y ponerte las pilas Y... Aparte que me fascina Si fuera por mí Yo viviría mitad del año ahí Y mitad del año aquí Pero no puedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!